Bien, la verdad que uno se trató de trabajar la primera semana de los físicos y ya esta semana vuelve a encargar lo que va a ser un partido muy importante para nosotros. Independientemente de lo que ellos están jugando, nosotros también tenemos lo nuestro y creo que el partido de domingo va a ser muy importante para la institución. No, falta bastante y como recién comenté, el partido del domingo, este que viene va a ser crucial a nosotros, de suma importancia porque aparte de que vamos a tocar, este y van a cuatro partidos, este y van a nos, entonces nos va a posicionar ya de una manera diferente de cara a la última parte del torneo y también por la calidad del partido que vamos a enfrentar, sabemos las necesidades que ellos tienen y creo que va a ser un partido bastante difícil que nos va a poner a prueba todos los días. Yo sí, la verdad que sí, lastimosamente tuve una lesión donde hasta ahora me cuesta salir de él, pero bueno, son cosas que obviamente nos pasan a nosotros, que estamos ahí dentro del alcance y lastimosamente me tocó sufrir una lesión donde el equipo obviamente no necesitaba de todo, pero bueno, lo importante es que estoy saliendo ahora, que el equipo va bien, que tenemos que seguir por esas sendas, sabemos que va a ser difícil, pero bueno, queda otro. ¡Gracias!